¡Suscríbete al canal! ¿Viste ayer el tiro libre de Messi? Sí. ¿Le mandaste algunos mensajitos por medio de Cuesta? Digo, mirá, le gané el pedal de esta manera. No, que no se le puede decir nada. No se le puede decir nada. Es de otro planeta. La verdad que hay que disfrutarlo mucho. El que hoy hizo anoche es algo que lo puede hacer él nomás. Vinculado a la selección, ¿te ilusiona esto de poder llegar a los Juegos Olímpicos? Sí, sí, me ilusiona mucho. Es un sueño que tengo desde siempre, desde chico. Y bueno, hoy formar parte de esta lista me enorgullece mucho. Me da mucha satisfacción y bueno, esperemos que se pueda dar. Es algo muy lindo para mí y que me va a llenar el alma, el cuerpo, la gana de poder estar en la selección. Es algo muy lindo. Hace un tiempo no llegaban jugadores independientes a la selección. Y hace poco se empezó a abrir un poco esta cuestión. ¿Sentís que el ambiente es distinto? ¿Que hay cierta predisposición para que los jugadores del Rojo puedan dar un salto más? Sí, yo creo que también en los últimos años el club ha crecido bastante en cuanto a los futbolísticos, en cuanto al club, en la institución. Así que es un club grande, es un club que tiene que tener jugadores en la selección, como todos. Así que es muy lindo que se pueda dar estas posibilidades ahora. Ahora lo está disfrutando mucho Víctor y bueno, la verdad que estamos muy contentos. El primer semestre que tuviste en el club fue bueno. La verdad que fue bueno. Pero ¿considerás que el que se viene va a ser mejor? ¿Que estás más preparado? ¿Que estás más adaptado? ¿Que te sentís más parte de este club? Sí, sí, puede ser. Siempre se trata de seguir mejorando, de seguir creciendo. Así que esperemos que este semestre se pueda dar los objetivos personales y grupales. Así que uno trabaja para esto. Si bien el primer semestre me pude adaptar rápido al club, a mis compañeros. Ahora me siento más parte del grupo, más parte del club. Y creo que eso me va a venir muy bien. ¿Has podido tener alguna charla particular con Milito en privado? No, no. Siempre en cuanto a los entrenamientos, a los movimientos, cosas que tengo que hacer dentro del campo. Fuera de eso no hemos hablado. Hoy pudieron jugar un poco al fútbol. Pero los entrenamientos en general son con pelota. ¿Eso vos te sienta bien? ¿Sentís que es la mejor forma de trabajar? Sí, no sé si es la mejor. Son distintos métodos. Pero siempre a los jugadores les gusta estar con la pelota todo el tiempo. Así que eso motiva, eso te da ganas de trabajar, de estar al máximo siempre. Así que estamos bien, estamos con ganas de seguir trabajando de esta manera y poder lograr lo que quiere Gaby. No sabemos cómo va a ser el campeonato, por lo menos cuando arranque en agosto. Pero vamos a hacer una promesa. Si de acá a diciembre, o cuando arranque el campeonato a diciembre, metés cinco goles, volvemos a hacer una nota y vemos que le podemos dar a la gente. Cinco goles, es un montón. Sí, sí, sin duda. Está prometido, esperemos que se pueda dar, sería muy lindo. Así que sin duda llego a hacer cinco goles, doy lo que ustedes quieran a la gente. Muy bien, muchas gracias. Soy Emiliano Rigoni, jugador independiente.